¡Holi, holi, holi! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video acá en Celebre la Magia, el canal en donde hablamos sobre tips de parques Disney Universal. Les muestro mi colección y también hacemos manualidades. Yo soy Cata y en este video especial del día de hoy te voy a estar enseñando cómo hacer tus propias orejas Disney de Jack Skellington y Oogie Boogie. Así es, las orejas del día de hoy están basadas en la película El extraño mundo de Jack. ¡Miren qué hermosas que son, por favor! Están hechas en Foamy o Goma Eva y tenemos por un lado a Jack y también tenemos a Oogie Boogie. Este modelo lo eligieron ustedes, así es, hice una cuenta en Instagram a ver si nos basábamos en este modelo u otro que tienen los parques de Disney y ganó este. Así que me las voy a poner, vamos, manos a la obra y ¿qué les parece si empezamos a hacerlas? Muy bien, los materiales que vamos a necesitar son las plantillas que acá abajo en la descripción, les dejo el link para que las descarguen, una tijera, un lápiz o fibra, una diadema o vincha, pegamento que en este caso estoy usando silicona caliente y también goma eva. Acabo de usar una goma eva común, elegí el color negro porque combina, pero puede ser cualquier otro color. Después tenemos goma eva de glitter o brillos blanca y también de glitter negra. Una vez que tengamos todo esto, vamos a agarrar nuestra tijera y recortar las plantillas de las orejas. Muy bien, y ahora nuestro siguiente paso va a ser marcarlas en la goma eva y luego recortarlas. Por cada oreja, como pueden ustedes observar, tenemos dos figuras de goma eva de glitter y una figura de goma eva común. Lo que vamos a hacer ahora es un sándwich. Vamos a agarrar una figura de glitter, colocar en el medio la común y la de glitter del otro lado para formar nuestra oreja y lo vamos a pegar. Cuando ya lo tenemos, miren que lindo, hacemos lo mismo con la otra oreja. ¡Excelente! Y ahora vamos a emparejarles los bordes para que queden más prolijos. Y con esto lo que vamos a hacer es agarrar una tira de goma eva del mismo color que la oreja y la vamos a pegar por todo el borde. Algo importante que les quiero mostrar es que yo dejé unas solapitas por debajo las cuales nos van a servir luego para poder pegarlo mejor a la vincha. Así que tengan eso en cuenta cuando estén forrando la oreja. Muy bien, ya hicimos la oreja en negro y ahora vamos por la blanca. ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Genial! Ahora nos tocan las decoraciones. Vamos a recortar nuestras figuras y miren, así es como quedarían las bases. Y del otro lado podemos observar que le dibujé todos los detalles de ambas caras, de Jack y de Oogie Boogie. Nuestro siguiente paso va a ser agarrar una tijera y empezar a cortar todos estos pequeños detalles. Mi sugerencia es que para esto utilicen una tijera que tenga punta, que sea más pequeña o incluso un cúter para poder hacer mejor los detalles. Mientras yo sigo cortando, si a ustedes les está gustando este video, porfis, recuerden dejar su like, suscribirse al canal si todavía no son parte de esta comunidad mágica y también activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que voy subiendo un video nuevo todas las semanas. Muy bien, ahora al término de cortar la sonrisa de Jack Skellington, la vamos a poner sobre nuestra oreja negra y nos va a tocar hacer lo mismo pero con Oogie Boogie. Cuando ya lo tenemos esto, vamos a pegar todo y miren qué bonitas que están, súper súper cool. Ahora lo que nos queda es ensamblar todo en nuestra vincha. La vamos a traer hacia adelante, vamos a posicionar las orejas, vamos a ayudar con las solapitas que dejamos. Muy bien, para acomodarlas en donde queremos que vayan. Y una vez que esto lo tenemos, lo vamos a pegar. Miren qué hermosas que quedaron estas orejas, ideales para los fans de El Extraño Mundo de Jack. ¿Qué dicen? Muy bien, y hasta acá llegamos con este video tutorial el día de hoy. Cuéntenme qué les parecieron estas orejas, por favor. Para mí son hermosísimas y como vieron son súper súper fáciles de asar. Así que les desafío a que ustedes intenten hacerlas. Y si se animan, recuerden compartir sus fotos usando el hashtag Celebra la Magia y mencionarme. Así las puedo ver en las redes sociales y también las puedo compartir. Si tienen alguna duda, si quieren algún par de orejas distinto o si este tutorial les gustó muchísimo y me lo quieren hacer saber, porfis. Dejen el comentario aquí abajo y prometo que lo voy a estar leyendo y contestándoles. Si este video te gustó, recuerda llenarlo de amor poniéndole like, suscribiéndote al canal si todavía no formas parte de esta comunidad mágica y haciendo clic en la campanita para recibir notificaciones todas las semanas. Y además, si te animas, compartí este contenido en las redes sociales. Estos pequeños gestos ayudan pero muchísimo, muchísimo, muchísimo a crear el contenido como lo soy yo. Es un granito de anera que la verdad lo súper súper agradezco y aprecio. Como siempre, antes de despedirme, acá les comparto algunas fotos que me fueron llegando a las redes sociales. Recuerda usar el hashtag Celebra la Magia y mencionarme para poder aparecer destacados acá al final de los videos y también en las historias. Ahora sí, los dejo con estos dos videos para que sigan explorando el contenido del canal y yo los veo en el próximo video. Bye, bye!